Sí, acabo de hacer una llamada con el secretario y nos está dando todo el apoyo de estar en contacto con el alinante. Créeme que es lamentable lo que pasó. Lamentablemente es gente, como me estaba comentando el fiscal, que está involucrado con el término organizado. Y en eso se va a trabajar. Se va a trabajar, estamos esperando las investigaciones del fiscal y hacer lo más pronto posible la detención de estos elementos que lamentablemente atribuyeron a estas personas. ¿Se trataba de un líder criminal, el gobernador, el crimen? Se está investigando. No tiene el fiscal todos los argumentos, pero nosotros estamos trabajando. Como te menciono, estoy por la mañana, platicé con el secretario de Seguridad Pública Federal y estar en contacto ahorita con el almirante para ver si nos puedan mandar más elementos de seguridad aquí en Morelos. Porque tenemos que acabar con el que uno localizado, como te digo, y no vamos a bajar la guardia, vamos a seguir trabajando para darle seguridad a la gente. Última, por favor. ¿Los 14 casos? Siempre lo he manifestado. Al final de cuentas, la jefe sabe quién vive ahí en sus barrios y sus colonias. En verdad, créanme que les hago un llamado para que denuncien, una llamada anónima para que nosotros podamos actuar rápidamente.